¡Hola! Bueno, estamos Gravesmith Esta cosa, no hay que admitirlo No es muy popular, pero Está bastante buena Bastante mejor de lo que la gente cree Y sobre todo Es divertido de cojones, así que a ver que me monto Voy contra una Zoe, voy a empujarle Todo el día y A ver que puedo montar Voy a empujar más que nada porque el whip clear de la Zoe Digamos que no es el mejor del mundo y siento Que puedo Puedo abusar un poco, así que A ver que puedo montar, ¿cuántos minions tiene? Tres, let's go, tres contra cinco voy ganando ¡Ja, ja! Y nada, eso Eh Trade contra Zoe Aparte de autoataque, no es como que tenga mucho Afortunadamente mis autoataques son Más fuertes que ella, que los de ella Así que Puedo hacer cosas ¡Ay, dale, man! ¡Ay, buena con suerte! ¡Ah! Falla la Q Hay que admitirlo también Si hubiera metido bien la Q ahí Lo más probable es que Lo hubiera metido en Eh Se lo hubiera Le hubiera metido el daño de la Q y lo hubiera matado Pero bueno, no pasa nada Sí, seguimos bien No es como que vaya a cambiar mucho Simplemente he perdido el ignite y el flash Pero vale Nada, sin más Graves está bueno Aunque no sea el midlaner más conocido del planeta Es bastante usable Y de hecho tiene bastante daño Así que A ver a qué puedo tirar No tengo un equipo con... Vale Bueno No tengo un equipo con mucho robo de vida Así que Se acaba de matar Porque le apeteció Bueno, ok Eh, no tengo un equipo que tenga mucho robo de vida O sea, mucha sustain propia Y cuando... Tengo un equipo que no tiene mucha sustain propia Me gusta ir a una build Que es bastante troll Pero me la paso muy bien con ello Así que Voy a ir a por ella Eh Me voy a hacer arco escudo inmortal Junto con Hidra, volar Bueno, junto con sanguinaria Y... Me pillo estos dos ítems Y luego me hago Hidra, volar Y... Penetración Esto de aquí Para el permaslow Y me meto para adentro como un idiota Y tengo tanto robo de vida y aguante Que la gente no me mata Así que A ver qué tal sale Hace tiempo que no la juego Creo que la subí al canal Como hace cuatro meses Así que... Realmente si sigo jugando a empujarle Y zonearle de esta manera A mí me sale súper bien Porque aunque parezca que estoy perdiendo el tiempo Lo que consigo haciendo esto Es que la Zoe no pille minions Porque si os disteis cuenta Solamente por esa pelea Que parece una tontería He conseguido que la Zoe pierda Prácticamente un nivel entero Porque yo estaba pillando la experiencia de los minions Si ya la estaba perdiendo contra la torre Vamos 12 contra 32 Si sigo jugando así todo el rato Voy a ganar Así que... Ala, a seguir Vale ¿Qué me queda realmente? Nada, tener cuidado Y seguir denegándole minions No me queda otra Vale No me importa tragar daño De la torre Para eso Porque tengo bastante robo de vida En runas Así que... Entre el robo de vida en runas Y... Las propias runas Bueno Y el... Los pies veloces Pues... Acabo bastante bien Vale Si le da tiempo A la loca esta Diviamos tranquilamente Y... No voy a tirar RR Porque no hace falta ¡Oh! Nice Así que bueno Sin más Eh, me va a saltar Uy, qué lástima Que no tenía mana Porque me lo one choteaba Tan duramente ¿Sabes qué? Tengo que tirar RR Alguno me dirá ¿Por qué tienes que tirar RR ahí? Porque si no tengo... No tiro R Lo que va a pasar Es que no voy a tener... No tengo como... Como limpiar la oreada Porque mi Q Cuesta demasiado mana Así que... Tiro R Empujo eso Y ya no me tengo que preocupar Me voy tranquilamente Bueno Parece que todo el mundo Se ha peleado Y yo no me he enterado Porque en verdad No os voy a mentir Cuando hay un corte En el vídeo De vez en cuando Soy yo mirando La otra pantalla Eh, viendo Twitter O una cosa Porque yo que sé Miro Twitter, carajo Y... Ando con mil cosas del equipo Y mil mierdas Y entre todo, pues Te haces la idea Mmm... ¿Llega algo? No Ayuda Vale Vale Eh Oye, ¿y esta? No, man La Lulu Jugando desnuda En plan Si no fuera por la Lulu No habría salido Nada de eso bien Absolutamente nada Se ganó el game, gente Minuto Nueve También voy Súper bien de farm Y súper bien de daños Y súper bien de Lo que me sale un poco De la polla Y la verdad es que No, no, no No hay forma de que me paren Voy a robar Juego un lado más Es que está muy free O al menos Así lo siento yo Bueno Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Wow Plan Sabía Sabía que el nivel No iba a ser el mejor Pero la verdad es que no me esperaba Este tipo de cosas Me faltan 1100 de oro Y con 1100 de oro Bueno De por sí ya soy inmatable Ya A la mínima que si me intenta acercar a alguien Si yo lo juego bien Y tengo un poco de suerte Con el tema de los críticos No me debería de poder matar Nadie Absolutamente nadie Pero Yo qué sé Mejor prevenir A ver Counters de esta build PJ Ignite En línea Ganaste Ya está Realmente No sé Es como que Va a llegar un momento de la partida En la que me voy a curar tanto Que la gente va a decir Que estoy chiteando o algo Pero Realmente si tú le pillas Ignite Contra Contra esta build Ya le revientas Bastante duro de hecho Así que Pille el Ignite Porque Pillo mucho robo de vida Y Y bueno Me culo Y eso Y bueno Y si tengo Ignite Pues me culo menos Creo que es muy obvio Porque lo que tiene el Ignite Es que tiene lo de las La de las cortaculaciones Así que Magia De nada Uh Está stop Dale man Bueno Al menos esto Me vale Me conforta Ojo Slow Nah le pego el Slow Bueno Y te mope Dale Forzo P nomás Vale Uf 8-1 Le he dado 1000 de ola al Kogma O al único personaje Que puede que nos gana en contra Pero Ha sido una buena pelea Está bien Así de decir Bueno Eso Estaba viendo Twitter Me morí Uy Que troleada más grande El jodido Ay El jodido ¿Cómo se llama? El jodido Blitzcrank De mierda Me cago durísimo A ver Voy a pegar 4 golpes Y me voy a cular Porque soy Graves Pero Como que Lo ideal hubiera sido No haberme tragado la Q Y no tener que haber Bueno Todo esto ¿Sabes? No La ween lucky Slow No Velocito Velocito Bueno 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 Un poco Un poco Un poco Bastante una puta mierda Por mi parte Pero Bien Ha salido bien Velocito gap Hay que admitirlo Cuando Velocito gap Velocito gap Y cuando Yo jugando bien gap Pues también Pero en este caso Velocito gap Pick Lulu For Velocito La verdad es que Yo con la Lulu al lado Soy bastante inmatable Porque la Lulu Me da El daño Que me hace falta La Lulu Me da El daño Que me hace falta Porque en aguante Voy muy sobrado Ojo Bueno Lo tiro un poco de la mierda Hay que admitirlo Pero Bueno Medio Medio funcionó Dejámoslo ahí Medio Muy a medias Vale Y no vale de nada A tomar por culo ¿Puedo pegarme? Vale Tengo un rey en 7 No sé qué hace No sé qué están haciendo Pero Pero ok No Lo estoy disfrutando bastante En verdad A ver Pego dos golpes Y me culo toda la vida Pero Tengo que pegarlos ¿Por qué? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Por qué quiso? Man Es que soy una batería De vida Es una batería De vida A la mínima Que pasa algo A la mínima Que me meten Algo de daño Me culo Es algo Full vida de todo No sé qué No sé qué intentar Pero Vale Ok Me voy Uno tiene R Oh, imán Bueno Pija en mi boca Vale, vale, vale Yolo nomás Voy reducción de enfriamientos Creo Porque no tengo la necesidad De ir a otra cosa La attack speed Me la da la Lulu Continuar bot nomás Y Y nada Esto lo aplico en área La hidrabolar Si me da más empuje Y las yonias Me da pues todo el resto De cosas que quiero Así que He muerto y aún ha sido De chatdown Tengo un 39% De robo de vida Junto con un 20% De omnivampirismo Por lo cual Tengo así abajo Unos 60% De robo de vida Sí, bueno Realmente Bueno, 59% Pero 60% Para redondear O sea que cada vez Que pego un golpe De 400% Me estoy curando Como 250% Y algo No, no No sé Que intentan Ok No, no sé Cuál es la idea De todo esto Que tienen ellos Pero Se les está cayendo La partida Y bastante rápido Bueno Ok Aún sigo sin saber Que Que están esperando ellos Porque yo estoy dando vueltas Aquí en la botlane Y No sé Si me pegan Un CC grande Aquí morí Sí Si me hubieran Quitado El El dormir Con alguna tontería Probablemente Los mataba a todos Pero como me lo quitaron Con Creo que Algo que me bursteó Me cagaron También fue Bastante greedy Hay que admitirlo Pero bueno Estamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Hagamos Y acabemos la partida Ya Realmente no hay A ver Podemos juguetear Todo el rato Y ganarlo idiota Pero ya Ya estoy Demasiado fedeado Tengo 3 ítems De robo de vida Esto de aquí Me da mucho aguante Tengo 59% De life steal Nah Ya Olvídate nomás Soy un jodido mulo Mientras esté pegando Yo Si yo Cuando me están pegando Yo estoy pegando No me mata nadie Ahora A ti Ok Voy a ir cargándomela Porque me da Que la voy a necesitar Bueno no Pero Debe ir cargándomela Ojo Ojo Tenía flash la Lulu Me salvaba No lo vio la Lulu Pero tiraba flash Con Igual tiramos todo Que wea La Lulu Tiraba flash Con la Con la R Y matábamos a todos Ahí Uy falló la cua Melee Dough F Bueno Ganamos el game No sé Estoy como con otras cosas Supongo que el editor Lo ha cortado como 40.000 veces Pero tampoco pasa nada Porque es tiempo muerto Pero que paja ¿No? Ah Lulu No soy a mentir No ando nada concentrado Estoy recibiendo Mil noticias Desde el Desde el móvil Y estoy más atento A otras cosas Así que deberíamos De acabar la partida Allí a Igual No voy a mentir Me pilló el blitzcrank Pero con la R De la Lulu Probablemente me salvaba Es la segunda vez Que pienso eso man Porque yo tiro una Q Y una R Y sale el 20% De spellbump Y acabo full De vuelta Pero eso Yo a mí Yo One choteo Digo A mí no me matan Si yo meto daño Si me pegan Cuando yo no estoy Metiendo daño Me ganan El resumen de todo esto Es por favor ¿Podemos acabar? Es que Ahora Pese a que vaya muy fedeado El Kogmo Podemos acabar ya Ahora el problema Es que yo Yo no estoy muy atento La verdad Ando con otras cosas Y si me interesa Acabar esto ya Dale man No me cuelé nada Porque me pegó El puto muro De mierda El Yasuo Bueno Acabemos Dios Por favor Va 18-2 Vale Vale Finalmente Un pixel De hacer algo Hay que ganar ya Hay que ganar ya O el Kogmo Nos gana el game Fin Acabemos Y Menos mal Porque si no perdíamos Teníamos que ganar ahí Si no ganábamos ahí Vamos a perder No había más Bueno Yo me voy Tengo que ser mil He estado Al final Súper desconcentrado Porque he estado Con mil cosas En el otro monitor Así que Me voy a tomar por culo 18 mil de oro Y he sido top daño Y Bueno Esta es la build De siguiente ángel O filo infinito Lo que os salga de la polla Y ahí tenéis las curas Que bueno Esto está mal hecho Esta cosa está mal hecha Yo no me he curado 1900 de vida Eso es lo que me curé Con un golpe Da igual El caso es que ahí tenéis las runas En plan No tiene sentido Que las Pone ahí Curación realizada 1900 Pero aquí me he curado 2000 No tiene sentido Da igual El caso es que ahí tenéis las runas Cúrense en mi canal No os moráis Bla 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 Chao